muchachos como están les voy a contarle la historia de un viejo que me inventé cuando estaba sentada en la arena en el arroyo porque me conté que mi mamá tenía tres animales un perrito un gato y un galleto entonces yo voy a decir el principio a eso ustedes se lo saben y por la tarde a la mañana por la mañana mi mamá tenía un perrito mi mamá tenía un perrito tenía un gatito tenía un gallito y los tres animalitos se comunican con una estructura y los tres animalitos se comunican con una estructura y el perro ladra el conejo y el gato hace rato y el perro ladra el conejo y el gato hace rato es que yo que no hay pendejo va a tener la clara y tiene gato es que yo que no hay pendejo va a tener la clara y tiene gato a la tarde hay por las noches a la tarde hay por las noches a la noche a la mañana ¡Oh, oh, oh, ya mañana! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, ya mañana! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias por ver el video